Hola a todos, me encuentro en este hermosísimo lugar en Cappadoquia, como ustedes pueden ver allá al fondo se ven estas cuevas, estas que algún día fueron habitados por estos habitantes de Cappadoquia. Hasta el día de hoy muchas personas están viviendo en estas cuevas, ya les voy a enseñar. Han hecho estas cuevas sus casas porque son cuevas bastante equipadas, son hechas sobre la roca, como ustedes pueden ver. Bueno, ahora quiero invitarlos para que vean una casa de un Cappadoquiano y aquí está la casa. Vamos a entrar, vamos a mostrar todo lo que hay adentro. Viene cocina, viene mesa y les cuento, aquí está haciendo un calor, pero apenas llego aquí a la puerta de la caverna de la cueva, podemos decir, se siente la frescura. Así que síganme, les muestro cómo es una casa Cappadoquiana. Sin duda alguna está la parte más emocionante y que a todos nos gusta, la mesa. Se dice que en esta mesa podían comer de 40 a 50 personas y fíjense que es una mesa bastante larga. Y aquí es donde pasaba la mayor parte del tiempo la gente, en el comedor, en el dining room. Imagina donde salía el agua, donde se lavaban los pies, las manos y pasaban a comer. ¿Sabe? Me imagino así era el aposento alto donde Jesús tomó la santa cena con sus discípulos. Pues estamos hablando en el mismo tiempo. Así que puede ser algo muy similar. Bueno, si esta fuera mi casa yo me sentiría muy contento. ¿Por qué? Porque está hecha sobre una roca, una montaña bien sólida. Y bueno, si ustedes miran, es bastante espaciosa. Ahí ya tiene una mesa para invitar a todos mis amigos a sentarnos, a comer, allá él pone una cocina, casa con camiones y a... con una colina bastante fuerte. Y aquí, pues, el cuarto de la habitación para entrar y a descansar, ¿verdad? Bueno, esta es una casa capauquiana. ¿Cómo les parece? ¡Hola! Llegó una señora de Capadoquia. ¿Estás de aquí? ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Sí! En el fondo podemos ver una casa que está siendo habitada por personas. Las personas viven allí. Capadoquia está mencionada en la Biblia. Lo menciona Hechos. Cuando recibieron el Espíritu Santo, ahí habían habitantes de Capadoquia y pudieron escuchar a los discípulos hablar en su propia lengua, en su propio idioma. También en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 1, Pedro se dirige aquí a los habitantes de Capadoquia. Y los anima a no dejar la fe en el Señor. Los anima a aguantar las tentaciones, las acechanzas del enemigo. Y esta carta, querido amigo, querido hermano, es la que hoy, en Primera de Pedro, el primer capítulo, está también no solamente era para los de Capadoquia, sino también para los de hoy. Porque sabemos que el mensaje que está escrito en la Biblia tiene dos sentidos. que nos sirvió para el pasado, pero sirve para nosotros en este presente. Y bueno, hoy tengo ese privilegio de estar acá. Es una gran alegría que la historia afirma, reconfirma que esto es real, que esto es real. Bueno, espero que disfruten tanto como yo, y que esta cámara pueda transmitir la imagen de Capadoquia. Bye. ¡Gracias!